¡Toma, amiguitos de Jesús! Y bueno, el día de hoy yo quiero hablarte de una palabra muy hermosa que está en Isaías 61.9. Así es, pon mucha atención. Te invito a que en casita puedas leer todo el capítulo 61. Está muy bonito porque habla de las buenas nuevas de salvación para el pueblo de Dios o emparación. En el versículo 9 dice, ¿Sabes qué, amiguito? Este versículo, bueno, todo el capítulo 61 está muy bonito y todo nos habla prácticamente de lo mismo, pero yo lo quería resumir en este punto, en el 9, donde dice, Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito. Y esto me alerta, me hace preguntarme, ¿Todos los que me ven reconocen que yo soy linaje bendito de Dios? Todo lo que yo hago en mi casa, en la escuela, en el trabajo, en la calle, con mis vecinos, con mi familia, ¿hacen notar que yo soy diferente? O sea, los demás cuando caminan junto a mí, cuando platican conmigo, cuando me ven trabajar, ¿se dan cuenta de que hay algo diferente en mí? O soy como cualquier otra persona, que no hay ningún fruto de arrepentimiento, que a lo mejor entran conversaciones para chismear, para platicar cosas feas, donde me burlo de los demás, donde estoy molestando a los demás, ¿me explico? O sea, este versículo me hace preguntarme eso. Dice que todos los que me vieren reconocerán que soy linaje bendito. Y si no, y si todos los que me ven dicen, no, eso es normal. Y si alguien te dijera, no, ella es cristiana. Ella, no hombre, para nada. Es bien grosera, es bien pelionera, es bien ba, 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 ta, 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 ta. ¡Qué tremendo, amigos! Pero ¿sabes qué? Esta palabra no es como para condenarte así, para que agarres el latigo y digas, ¡Ay, soy lo peor, soy el peor pecador del mundo! No, esta palabra creo que tiene que retarnos, retarnos a que verdaderamente tenemos que alinearnos a lo que dice la palabra de Dios, no solo en el pensamiento, sino también en la acción. O sea, a cada lugar donde tú vayas, en cada lugar donde tú estés, los demás tienen que notar que somos diferentes, que Dios mora dentro de nosotros, que amamos a Dios. Fíjate, te voy a leer un poquito el versículo 1, nomás para que veas. Dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Dios y me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos. O sea, que a todo lugar donde nos paremos, sepamos que el Espíritu de Dios está dentro de mí, que Él me ungió, o sea, que Él me selló, y que a todo lugar donde yo vaya pueda predicarle las buenas nuevas. Dice que también me mandó a avendar a los quebrantados de corazón. O sea, que cada que tú veas a alguien triste, no digas, ¡Ay, pobre! ¡Ay, sí, pobrecito! No, no, o sea, si Dios te mandó a ese lugar, ¿por qué? Para que le des un abrazo, para que le digas que Dios lo ama, para que tu actitud, en la forma en la que hablas, en tu fe, Él diga, ¡Ay, yo quiero lo que Él tiene! Yo quiero lo que ella tiene. ¿Por qué aún en la prueba, por qué aún cuando no le va al 100% súper bien y su vida no es perfecta, perfecta, perdón? ¿Por qué tiene paz? ¿Por qué está tan tranquila o tan tranquilo, no? Dice que también nos mandó a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. O sea, nos mandó a liberar a los que están en la cárcel. No, no en el sentido físico, o sea, no quiere decir que vas a ir a abrir una cárcel y vas a abrir la puerta para que todo salga, no. Pero mucha gente hoy en día vive en una cárcel, en una física, o sea, no la ves, pero están presos en la amargura, presos en el odio, en la falta de perdón, en la angustia, en la incredulidad. Y a lo mejor a través de tu vida, pues ellos pueden ver a Dios. A lo mejor a través de tu vida ellos pueden decir, sí, ¿sabes qué? Me voy a despojar de ese odio que tengo en mi corazón, porque al lugar donde voy todos lo notan. ¿Me explico? Entonces, yo creo, amiguito, que esta palabra es muy importante. Incluso tú dirás, ay, pues los niños no nos preocupamos de nada, pero a través de tu obediencia también los demás ven a Dios. A través de cómo respetas a tus papás o a tus maestros, también los demás ven a Dios. O sea, a veces decimos, ay, pues es que somos niños y tenemos derecho a portarnos mal y a hacer berrinches y a gritar. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te portas diferente, cuando tú quieres ser desobediente y dices, no, no, no voy a obedecer. No, no quiere decir que vas a obedecer solo porque los demás te están viendo. Pero, pero ciertamente los demás tienen que ver a Dios en ti. Entonces, ¿cómo van a ver a Dios en ti? Pues en tu manera de comportarte, en la manera en cómo respetas a los demás, cómo cuidas las cosas, cómo no desperdicias el agua, cómo no desperdicias la comida, cómo cuidas a los animalitos, cómo vas a un lugar y respetas las cosas que no son tuyas. O sea, hay muchas formas en las que los demás pueden ver a Dios en nosotros. Así que hoy te reto, amiguito. Hoy te reto a que abras tus ojitos y te des cuenta de, hoy, hoy acabo de hacer algo y los demás creo que no vieron a Dios en mí. Y entonces en ese momento le dices, Dios, dame la fortaleza. Yo quiero que los demás te vean en mí. Dame la fortaleza, ¿vale? Entonces, ¿qué te parece que cerramos nuestros ojitos? Papito lindo, gracias por esta palabra tan poderosa. Yo te pido en el nombre de Jesús que me fortalezcas, que tú me enseñes a ser como tú. Yo quiero que los demás te vean en mí, pero a veces no sé cómo hacerlo. Te pido en el nombre de Jesús que me ayudes, que me instruyas y que cada momento que yo esté haciendo algo indebido, algo que no te agrada, me alertes y yo tome la decisión de reflejarte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amiguito, que tengas un gran día. Recuerda que Dios te ama, Dios está contigo. Dios quiere que lo reflejemos, ¿va? Y recuerda que estamos destinando una ofrenda, la ofrenda que Dios ponga en tu corazón. No solamente tu ofrenda de doblar tus rodillas por los misioneros que están en el mundo, por aquellas personas a las que no le es aprobado hablar de Dios en público, sino también es importante que comencemos a dar a las misiones. Es importante que comencemos a apoyar a aquellos misioneros que están dando su vida y que a lo mejor quisieran comprar algún material para los niños y darles una clase y no tienen el recurso. Y yo sé que tú y yo podemos apoyar. Así que busca una agencia misionera, un ministerio y comienza a dar, ¿va? Que Dios te bendiga. Bye.